Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Y ahí se viene, tiene una chance. Y llegó. Supera bien la marca. Otro gol y así de rápido cambia las cosas. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Y así le pega la pelota. Lo metió. Final, uno, dos, tres, tripleta. Este no te perdona, desde cualquier parte de...